money vidente se burla de marta y gareda y dice claramente denle pastillas a esta mujer y las críticas le llueven hola qué tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv la astróloga cubana money vidente reaccionó a los comentarios de redes sociales donde en las últimas semanas la actriz marta y gareda ha compartido en sus podcasts o en diversas entrevistas anécdotas de su vida donde se hicieron virales debido a que muchos usuarios no le creyeron nada a marta y gareda cabe recordar que marta ha relatado que rechazó trabajar con el famoso actor robert pattinson pues prefirió protagonizar su película no manches frida y así como esta anécdota hay varias más donde según muchos internautas son totalmente reales aparentemente también mori vidente que no sólo no le cree sino también seguro de ella y es que la vida en cubana comentó marta y gareda se ha vuelto un personaje icono de las mentiras de home t-dumpty por sus mentirotas la astróloga recordó el caso de que su papá nunca había visto un fantasma pero si se había topado con un extraterrestre momento del que mencionó no mames marta que tienes denle la pastilla esa mujer exclamó entre risas en torno de burla monividente recomendó a marta que shaquira tiene éxito y que mejor la mención a ella para inventarse una anécdota con la cantante colombiana también la famosa pitonista recordó que la actriz comentó que comenzó a hablar a los cuatro meses de edad actualmente gareda en estos momentos se ha encontrado más apoyo en internet que ataques después de pasar varios días siendo tendencia por las declaraciones que dio y que muchos al principio aunque se burlaban poco a poco fueron revelando que ciertas anécdotas si eran reales por otro lado internautas aseguran que ya puede contar lo que se le antoje no 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 no